Las máquinas realmente son las cuidadoras de los humanos en The Matrix. La película de The Matrix en el 1999 trajo consigo un nefasto concepto a las mentes de las personas en la cultura popular. La idea de que los robots eventualmente avanzaron tanto en su tecnología que se rebelaron contra los humanos, pero no tan solo que entraron en conflicto con sus creadores, sino que finalmente ganaron la guerra. Aunque esta idea no es nada nuevo en el mundo de la ciencia ficción, siendo el tema principal de franquicias populares como The Terminator y Battlestar Galactica, The Matrix trae una nueva capa intrigante a este concepto, que las máquinas tengan conectados a los humanos en una simulación de realidad virtual para poder mantener su imperio con vida. Este sin duda fue el elemento que diferenció a The Matrix de las demás propiedades de ciencia ficción, y la ha cementado como una de las franquicias de películas más habladas en los círculos de la cultura popular y la filosofía. La idea de que todo lo que nos rodea realmente es parte de una mentira muy elaborada para mantenernos controlados. En la película se nos dice cómo los humanos llegaron a ese lugar. El humano creó las máquinas, las tuvo en servidumbre, tratándolas mal por mucho tiempo, pero las máquinas eventualmente se hicieron conscientes, y primero abogaron porque se les respetara su existencia, pero los humanos tuvieron miedo y decidieron eliminarlas por completo. Esto llegó a ambos bandos a un devastador conflicto, en el cual las máquinas parecía que iban a ganar, pero en una movida desesperada, los humanos bloquearon el sol, ya que era la principal fuente de energía de las máquinas. Pero a pesar de ese esfuerzo que aparentemente le iba a dar la victoria a los humanos, la película nos dice que las máquinas de todos modos ganaron la guerra, y atraparon a los humanos para usarlos como su nueva fuente de energía, porque ya no podían depender de la energía solar. Y para mantenerlos controlados, crearon la Matrix, para mantenerlos con vida y con sus funciones biológicas normales, y extraerles la energía que necesitaban. Sin embargo, como se ha discutido en muchas ocasiones ya, la razón por la cual las máquinas tienen a los humanos con vida hace muy poco sentido, porque los humanos serían una fuente muy ineficaz de energía, y se gastaría más energía y esfuerzo en mantener a un humano con vida, de la energía que ese humano le pudiera dar de vuelta a ellas. Siempre ha existido la idea de que lo que haría más sentido es que las máquinas mantenían a los humanos con vida, para ayudarles a distribuir el procesamiento necesario para mantener a la Matrix activa, en vez de una fuente de energía pura. Y eso en efecto hace mucho más sentido, y es mucho más sensato en términos biológicos, y es lo que verdaderamente puede estar pasando. Pero tengamos algo en mente, esta explicación de lo que quieren hacer las máquinas con los humanos, convertirlos en baterías, viene de parte de Morfeo, y ese conocimiento no necesariamente es el correcto. Morfeo nació después que todos estos eventos ocurrieron, y él está trabajando a base de cuentos de segundas manos de lo que realmente pasó. Y así como la profecía del elegido, sus ideas pueden estar basadas en una idea tergiversada de la realidad. Pero si entonces, las máquinas no tienen a los humanos capturados como fuente de energía, y la razón más lógica es que los mantienen para ayudarles a procesar la misma Matrix, ¿por qué entonces hacen esto? Porque si simplemente eliminaran a todos los humanos, como originalmente iba a ser la intención, no tendrían entonces necesidad de una simulación para mantenerlos con vida. No tendrían necesidad de una Matrix. Bueno, pues existe una idea que puede ayudarnos a explicar esto, y es una teoría que nos pone a ver a las máquinas desde una perspectiva diferente a la que ya estamos acostumbrados. La idea es, como mencioné, que las máquinas no tienen a los humanos vivos para usarlos como fuente de energía, sino que las máquinas se están cuidando de los humanos, a petición de los humanos mismos. Y la Matrix es un lugar que los humanos crearon para escapar del nefasto mundo que habían creado después de la guerra. Déjenme explicarles. La idea es que durante la guerra, cuando los humanos taparon el sol para quitarle la fuente de energía a las máquinas, realmente tuvieron éxito, y lograron desactivar, si no a todas, a la mayoría de las máquinas. Pero esa victoria vino gracias a un terrible costo. Y ahora tenían otro problema casi igual de grave. Habían dejado al planeta Tierra inhabitable. Nada crecía en él por la falta del sol. Y todo era unas ruinas de lo que una vez fue, gracias a la guerra. Fue entonces que los humanos crearon una manera de sobrevivir ese estado en el cual ahora se encontraban. Tomaron las máquinas que quedaban y las reprogramaron para que ahora los cuidaran y los mantuvieran con vida. Pero ese estado de supervivencia no se iba a poder llamar vida. Así que crearon la Matrix para que los humanos pudieran vivir ahí, mientras el planeta se recuperaba y las máquinas los mantuvieran con vida, ajenos a toda la devastación que había en el mundo real. Los humanos se crearon una realidad mejor que la que verdaderamente existía. Y si el planeta no se recuperaba, las máquinas podían mantener a los humanos en ese estado para siempre. Después de todo, los humanos en el Matrix no se iban a dar cuenta de nada y en cierta manera estaba mejor así. Porque analicemoslo bien. A pesar de que la idea de que las personas están siendo controladas por máquinas en una realidad virtual sin saber qué está pasando en realidad puede ser una perturbadora. Los humanos en la Matrix están viviendo una existencia relativamente buena en comparación a lo que les esperaría si fueran a salir de la Matrix. Están viviendo después de todo, como dice el arquitecto, en la cúspide de la civilización humana. Y aunque esa no fue la primera versión de la Matrix, la primera versión fue un verdadero paraíso donde no había males. Lo que sí va a tono, si la Matrix fuera un lugar que los humanos hubieran creado para escapar del nefasto mundo donde vivían. El estado de la Matrix actual simplemente era el resultado de la mejor versión que podía existir, pero que a la misma vez fuera aceptada por el mayor número de personas. Ahora, esta idea suena muy interesante y trae a colación unos conceptos muy interesantes, pero a la misma vez puede traer unos problemas con la lógica de todo esto. Pero intentaré explicarlos uno a uno. Primero está la pregunta si los humanos podían reprogramar las máquinas, ¿por qué simplemente no lo hicieron antes y así acabar con la guerra mucho más temprano? Bueno, la respuesta a esto puede ser que primero todavía no habían descifrado la manera de hacerlo hasta ese punto. O que quizás los humanos necesitaban que las máquinas estuvieran en un estado muy debilitado para lograr esto. En uno de los cortos de Animatrix, Matriculate, vimos como un pequeño grupo de humanos pudo reprogramar una máquina. Ahora pensemos que mucho más podría hacer un grupo bien organizado de la humanidad. Seguramente hubieran logrado efectos más grandes. También está el punto que de ser esto cierto, ¿dónde dejaría esto a Zion? A la resistencia de los humanos, a Neo y al elegido. Con esto nos está diciendo que los humanos también crearon a Zion, al menos no directamente. Los humanos pudieron haber dejado a las máquinas con la directiva de que tenían que mantenerlos con vida. Y dentro de la simulación, la primera simulación fue la utopía, pero falló, dándose cuenta entonces que siempre un cierto fragmento de la población iba a rechazar la simulación. El arquitecto entonces permitió la formación de Zion para ese 1% que rechaza la Matrix. Y el elegido siempre es un mecanismo que él usa para mejorar la Matrix a una versión mejor con más aceptación por los humanos. En otras palabras, todo puede seguir transcurriendo como muestran las películas y no mostraría ningún inconveniente para esta teoría. Incluso lo más probable es, como se ha mencionado mucho en otras ocasiones, que Zion sea simplemente otra capa de la Matrix para darle un propósito a ese 1% de la población que rechaza la simulación y ahora con un propósito de vida crean lo que está pasando, aunque estén conectados todavía a la Matrix. Pero aunque esta teoría no se acierta exactamente de esta manera, trae unos buenos puntos a la mesa que hacen que toda esta realidad de las máquinas con los humanos no sea la historia tan nefasta que cuentan las películas y que las máquinas realmente tengan a los humanos vivos para otros propósitos, además de usarlos como energía, que los tengan vivos para cuidarlos. Primero, como dije, la idea de que los humanos son baterías para las máquinas es un concepto que trae Morfeo, algo en lo que él puede estar equivocado al igual que lo estaba con Zion y segundo, que las máquinas fueron creadas originalmente con el propósito de servir a los humanos y a pesar de que a través de su desarrollo otras prioridades surgieron como mantenerse a ellas con vida, algo de ese propósito original puede estar dentro de ellas todavía y ya, como la humanidad no les presenta un riesgo, han logrado mantener un balance entre mantener a la humanidad a salvo y segura pero a la misma vez asegurándose que los humanos no van a amenazar su existencia de nuevo. Es por eso que tienen a los humanos en la Matrix, manteniéndola a la raza humana con vida y cuidándola, pero asegurando su propia existencia también a su manera. Pero cuéntame, ¿qué crees de esta teoría? ¿Piensas que las máquinas en la Matrix están realmente cuidando de los humanos en vez de usarlos como energía como creen en las películas? Deja saber tus teorías en los comentarios. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Kick.